Si me ativo el sexto sentido, percibo amor en el velo cutido, si me aceleran los latidos, arroma piel. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe. Atrapado el color, enfocado el color, me has dejado, perdido en tu piel. ¿Es que me tienes en muerto cuando se agua la miel? Atrapado el color, enfocado el color, me has dejado, perdido en tu piel. ¿Es que me tienes en muerto cuando se agua la miel? En el cotazo no rozarte, quise hacerte mirar, tú lo sabías que iría atrás de ti. Un afán de poseerme, perdíme tienes más a tener que amarme. Me tomó por sorpresa su atención, como si fuera la única en un millón. Nos conocimos, nos envolvimos, ayer estuvimos, no sé lo que pasó, rápido nos fuimos. Como a la hora comencé a extrañarla, quisiera besarla nuevamente a saciarle sentir su cuerpo. Haciéndome el amor, desenfrenado con la misma pasión. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe. Wow, wow, me provoca encia, tu fragancia, a metros de distancia. Como un adulto a la sustancia, en abundancia, me descontrola el sistema, esa fragancia. Como me activa el aroma de tu piel, todo es fascinante, algo excitante. Que me motiva a tocarte toda, acariciarte el cuello y besarte. No me temas, ven, ven, pégate más, que tu perfume a Chanel me quema. No me temas, ven, ven, pégate más, que tu aroma a Chanel me altera. Tu perfume me sube, tu perfume me baja, tu perfume me hace recordar. Cosas que nunca quisiera olvidar, cosas que quise que pude y que ahora no tengo. Cosas que ahora pasaron a otro dueño, son como respirar, me pongo a maquinarle tu figura, tu cuerpo y tu diseño. Empeño lo que sea, empeño lo que tengo y lo que tuve. Que me persiga la muerte, que me persiga, asume, que me tiren al calabozo. Después que tenga tu perfume, soy feliz. Sentigo el sexto sentido, percibo el veo cupido. Si me aceleran los latidos, arruma piel. Perfume, perfume, quedo atrapado en mi piel. Tuele tu truco, ya sabes, todo no existe. Perfume, perfume, quedo atrapado en mi piel. Tuele tu truco, ya sabes, todo no existe. Tú sabes quiénes son ya. Los maquiavélicos, me entienden, papi. Con los caballotes, novayori, mucha calidad. Y Psycho, nosotros somos las dos nuevas amenazas. Parece mentira que a esta altura no quieras entretenerse. Jody Nova. Jumpy, a full record spot. Psycho, y lo maquiavélico. Yagimaki, con Jumpy, desde la isla del entretenimiento. Salimos del bloque. www.salimosdelbloque.com Yeah, los maquiavélicos. Nova York, Psycho, and Full Records. Batland, baby. Batland, baby.